Ahora sí me gusta Venga, perfecto Ajá, ajá, ajá ¿Qué? Además es un salto que vale para todo, eh Para cazar, para parear, eh Para todo, eh ¿Qué? Ojo ¿Me quieres meter un bocado o algo ya? Por Dios Calla Vale Pues ya hemos completado Dos de los tres retos Está bien Madre mía, que poco te queda ¡Lleva ahí! ¡Hijo de puto! A ver Vale, pues ahora Como digo Vamos a ir a Yamanote Oeste Que estará lleno de leones Como siempre ¡Eh! Oye 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 que no Ahora, ¿no? Muy bien Muy bien ¡Ah, que hay más! Ya, ¿no? Como iba ya diciendo No me estoy comiendo las vías Vamos a Yamanote Oeste Que estará lleno de leones Y vamos a intentar Vamos a seguir marcando Tenemos que marcar seis veces más Las cuatro Debería ser fácil Y en parque Yoyogi Dios, de verdad Que a veces De verdad, ¿eh? Y esto Bullín ¿Dónde? Ahora viene de Ovenzaca Otra vez 40 animales O sea, tenemos que derrotar En los siguientes retos 80 animales en total ¿Eh? Yo no digo nada Pero está complicada la cosa ¿Eh? Bebe agua Bebe agua Por si acaso Venga, a marcar Ahí están los primeros leones Y encima Va a estar la zona Muy tóxica Venga No, 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 no Tú no Se cague ¿Qué haces? ¿Qué haces? Chavalote ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vaya Ok Coño ya Venga Hay que quitarse los actos De en medio, ¿eh? Sobre todo a los pequeños Que son los que pueden Llamar más ayuda Pero sobre todo A los grandes Que son los que te pueden Turrar Ahora No, que le he dado Hermanos Por favor Coordinad un poco ¿Vale? Gracias Vale Es en momentos como este En los que puedes morirte Si Si te pillan despistado ¿Vale? Vale Y os iba a decir Que veis que hay un reto ahí Que dice El Yokozuna Ha aparecido En el área de Doguenzaka No sé muy bien Lo que es Se me ocurre Que podríamos ir a ver ¿Vale? Ya estamos en los rangos De clase B Así que tenemos Un poco más de tiempo extra Para completar los retos Así que creo que podemos Ir a Doguenzaka ¿Vale? A ver que tal No sé lo que habrá Pero lo cierto Es que curiosidad tengo ¿Vale? Así que Vamos a cambiar de planes Vamos a pasar de los leones ¿Vale? Porque mola más así Mola Y yo que sé No sé Es lo que digo Algunos retos Algunos acontecimientos De eso Te dan Objetos especiales Si los completas bien Normalmente Completarlos bien Significa Matar al bicho En cuestión Lo cual Simplifica mucho Las cosas Pero bueno Que A ver Que tal Pero si vamos rápido No debería de costarnos Demasiado La verdad Y podemos Igualmente Marcar esa zona ¿Vale? O sea que no Y como antes o después Ibamos a tener que volver De hecho Podemos marcar Las que haya de camino Por lo que pudiera pasar Por Dios Ahora El Yokozuna ¿De qué me suena a mí eso? ¿Es un oso? ¿Es el oso toso? Es que no me acuerdo Es que en el modo historia Salió un oso Que era súper épico No sé si lo habréis visto Algunos Y es muy épico La verdad Mejor ir ahora A completar este reto Porque Si Es muy probable Que Se me fuera a acabar el tiempo Lo mismo no Lo mismo Un Poverania Diminuto Y el nombre Por Por hacer la gracia No lo sé Lo vamos a comprobar ¿Vale? Venga Hola Pues hay que derrotar Muchos animales En el En los próximos niveles De reto Así que me veo Vamos a tener que guiarnos Por Donde haya Más cosas Bueno a ver Yokozuna ¿Dónde estás? Eso no es un Yokozuna ¿Eh? Vamos a ir comiendo Igualmente ¿Vale? Vale Aumentar el rango Por si acaso Por si acaso ¿Vale? Con lo que pudiera pasar Creo que era un jabalí enorme No Ese era el daño De los jabalíes Ese ya lo hicimos En su día Y no nos dio nada En verdad Pero bueno El Yokozuna Venga 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 marca Que es lo que nos interesa Bueno Debe quedar mucho ¿No? Uno más Vale Pues ya está Uh Fuck Ya eh Vale Y hay Por cierto Hay que encontrar Para más adelante El bullín Que suena Algo guarro No voy a mentir Pero no me suena Eh El bullín No me suena Merchantarium Sí Para lo pequeño Que hay en esta zona Tiene demasiadas cosas Para encontrar Eh Sí Que eres un líder Eres el puto A Venga a ver Paso Te voy a dejar vivir Así Con la agonía De De haber De vivir Pero mal A ver Yo cozo una No en serio ¿Dónde estás? ¿A que va a ser una oveja? ¡Míralo! Ah Es el El tosa especial Vale Me hacen pa'cá Me hacen pa'cá Me hacen pa'cá Me acaba de Sin puta madre ¿Vale? Yo cozo una Se acaba de cagar A mi hermano Oye Esquiva 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 Y me da de regalo El mago Asi de Endeki O así se llamaba Pero ese solo lo puede usar El yo cozo una Creo que ¿Veis? Ah Ah Que es uno especial Ah vale Este es el que consigues Por el DLC Este es el que te dan De él No se puede hacer Vale Que es el Creo que es el mismo Pero este No lo cerraba Incluso este Los magoas Irán al verte No se puede combinar Creo que es el mismo Pero bueno Por lo menos Hemos conseguido Otra cosa diferente ¿Vale? Que te calle Muy bien Has llamado hasta las ovejas Me parece Perfecto Estoy comiendo Poco a poco La toxicidad Está aguantando El bullín ¿Dónde sale un bullín, tío? Es que recuerdo Ya que estoy Voy a pillar la zona Porque lo mismo Necesito aparearme Ahora El bullín Es que recuerdo Que había alguna zona Que no Vegas Que el nombre Aunque te venía el nombre No salía el nombre como tal Sino que venía el nombre Bram Capo ¿Sabéis? ¿Cómo no? Y aunque quiera Vaya Bram no Digital Phone O hay algunos Que incluso ni se veían A pena Vamos Pero bueno Mobile A ver Merchantarium Vale, muy bien Buñín, buñín ¿Puede ser alguno de estos? Es que puede que sea alguno de estos Es lo que digo Aquí en Doguenzaka No es problema Voy a quitarme las pulgas Si puedo Porque es una zona tan pequeña Que nada más pasando por ella Deberíamos de De encontrarlo Pero así que ponga Buñín Perdón No he visto nada yo Doma Doma Tampoco Oigo por aquí Oigo por aquí Nada ¿Veis? Es que no No Tenemos nueve años No sé si voy a completar Más retos con este Estos van a ser difíciles Que los complete Voy a Mejor Voy a Voy a pararme ahora Ahora que puedo Y voy a Mira lo otro Se queda durmiendo el pobre Dillo Voy a Completar Voy a Ahí Perdón A pararme ahora Porque total Prefiero Crecer Ahora Nada de comida Vale Pues vamos a tener que subir Perfecto Calorías Tigre ¿Es donde va a ser? No, todavía no nos lo dicen Lo mismo es los tuburios de tibuya Y me tengo que joder ¿Eh? Perdona Que te calles Coño ¿Hay más? ¿Están por ahí? Me está llamando ayuda ¡Ay, Dios! No, 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 no No quiero, no quiero, no quiero ¡Hijo de puta! Está ahí Pero venga ya Deja de seguirme A lo mejor Me encuentre Resistible Incansable Incansable Como el solo Vaya Tenía que Madre mía Que guantá Me acaba de dar Otro Vale Que se reproduce por espora Fascinante Tenía que ser un cocodrilo Que no podía ser otro ¿Sabéis? Ahora que hago ¿Me curo o no me curo? Tengo Este es pequeño Voy a usarme uno pequeño Aunque de uno aguantar Me nada Está igual ¿Vale? Esperamos Es que he empezado muy mal Hemos empezado con muy mal pie esto Vale No os preocupéis La vida Cuando quieras te recuperas Gracias ¿Recordáis los tiempos De la pechuga de pollo sabrosa? ¿Qué tiempos aquellos? Aquí no hay nada ¿No? No hay casi nada La hambruna Fuuu Seguro que tengo que ir Algo me dice Que lo del tigre Va a ser en En su brujo de tibuya No sé por qué Bueno Vamos Ahora que se han calmado Los nervios Vamos a intentar matar A los A los cocodrilos Eso no es un cocodrilo ¿No? Eso es un cocodrilo Me tengo que quitar de aquí Si solo fueran Los bichos Vale Pero con el cocodrilo No puedo Se van a cargar a mi hermano Así con la tontería Vaya Venga A ver Venga eh ¿Quién me está atacando tío? O sea ¿Quién me ve? De verdad Os lo juro Que no lo entiendo No, no, no 46 46 Sí Vale Este se ha puesto malo del tirón Este se va a poner malo del tirón ¿Verdad? No Pues lo voy a comer por Por la toxicidad Vale Tengo Ah Míralos Ahí estaban Venga 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 ¿Puedo esperar? Podría aguantar hasta el año A ver si se ha quedado un bucle ¿Vale? Este no Perfecto Aguantamos un poquito No sé si volver Ay Dios Ahora es mi momento Ahora es mi momento Es que Es que Es que no puede ser Después pasará Que yo jugaré como el cocodrilo Porque es muy probable Después de esta partida Toca el elefante ¿No? Pero como no nos queda Como no nos quedan Despredadores Perdón Depredadores Usaré Usaré alguno de los de los DLC ¿Vale? Así que es muy probable Que tal como termine esta Partida Juegue como cocodrilo ¿Vale? Por probar Vaya 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 No Coño ya Se ponen malos del tirón Te dais cuenta Es que ni para comérselos Vamos Me ha bloqueado Hay que comer Hay que comer mucho Hay que comer mucho Joder Puta Vaya Venga Que yo creo que podemos completar El reto Al derrota Al líder El parque Obviamente El parque Yo yo Voy a quedarme El derrota Al tigre Al tigre Líder O al líder Tigre ¿Qué hago? ¿Voy yendo Para allá? Vamos a intentar A ver si por el camino ¿Veis? Por el camino Por lo menos Ah Hijo de puta Ah Ah Hijo de puta No te la cum... Te ponen malo Es que No sé si lo hacen a drede O a propósito Pero normalmente Los depredadores Tardan mucho menos En ponerse malo O sea Mucho más Se suelen poner malos Del tirón ¿Veis? Ahora si Si por ejemplo Veis a una Suculenta gacela La suculenta gacela No se pone mala Del tirón Pero bueno Voy a marcar No me hace falta ya marcar ¿No? No hay retos de marcar Pero nunca está de más Echar un meo Claro que sí No puedo Porque estoy a un nivel diferente Se dais cuenta De la disparidad De la situación ¿Verdad? Sí El que tuve que usar antes Pues me lo como también ¿Por qué no? Perfecto Otro fármaco Perfecto Venga ¿Cómo van los retos? A ver 25 animales Todavía nos quedan unos pocos Y 3000 También Está bien Este se ha puesto Malo del tirón Vamos Se ha puesto negro Más negro Que el sabaco Un gris Nada A ver qué tal ¿Qué es? ¿Qué es? Venga Venga Hay algo dormido Eso me parece bien Otra leona Vale Claro Como me fui con el rabo Entre las piernas Bueno Bastante imposible Tratándose De una cola prensil Como esta Pero Se han confiado Los leones Y se han expandido A línea Ya me noté este Sabéis ¿No? Pero eso Tiene fácil solución No os preocupéis Tato pensado ¿Vale? Vale Si consigo ¿Perdona? No estoy No estoy No estoy Oye Que sos mío Ahora Hago un combo Y ya está Venga Cómetalo también Porque está lleno de gacela Seguro que está buena A ver Ok Venga Ya me va quedando menos Lo presiento Es lo que digo Si conseguimos Subsanar El tema del hambre No debemos de tener Muchos problemas ¿Vale? No Madre mía Que corte de rollo Lo acabo de hacer Allí con la tontería Venga Cómetelo Cómetelo Ya que estamos Cómetelo Venga Venga Cómetelo también ¿Por qué no? Ya está también No Vale Empieza a comer Oh Vale Ya me voy a intentar Que comas Pero tú comes Con herancia ¿Vale? Vale Ok ¿Dónde está ido este? Ven para acá Ven para acá hijo mío Te voy a enseñar un truco Pero Estad atentos Que solo lo puedo hacer una vez ¿Eh? ¿Cómo te has quedado? Tenemos que seguir derrotando enemigos Bueno enemigos Animales En general Once Yo creo que deberíamos de conseguirlos por aquí A menos que ahora venga Aparezca un cocodrilo Cosa que es muy probable ¿Vale? Calla Míralo No, 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 no No, espera Uno no Cuatro Cinco Estoy en la mierda Estoy en la mierda Estoy en la mierda Vámonos No sé por qué me paro Pero me he parado Vale Estoy solo Estoy solo en el mundo Y hay un hipopótamo Y más cocodrilos No, hipopótamo Por esta vez No voy a por ti Vale Vale Vamos a pasar de esa zona Que por si no os habéis dado cuenta Hay muchos cocodrilos ¿Vale? Vamos a seguir avanzando A ver si hay suerte ¿Qué? ¿Aparque yo aquí? ¿Este o este? O este 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 Ok Debería intentar cambiar la generación ¿Ve? Se lo han dejado aquí Me cago Dijaros malo Que no lo había visto No lo parecía Pero bueno Voy a tener que usar un medicamento Comida Para bajar la toxicidad Porque si no Vamos a tener un problema Pues no parece que haya animales Por aquí Nada Absolutamente nada Bueno Algo ahora Pero bueno Venga No vamos mal Vamos bien Podemos Hasta los 60 años Deberíamos de poder aguantar Mínimo ¿Vale? Pero bueno Yo ya Aquí en este juego No me Oh Alguien se va a comer A ese cachurrito Madre mía Eso nada como un monstruo No lo sé Gracias Lo siento Era él o yo Wow Voy a dormir ¿Vale? No voy a parearme Voy a dormir Aunque me Me interesaría No me vea Seis animales ¿Cómo voy de edad? Tengo 11 años Debería de plantearme Sentar la cabeza Ya A ver Si me quieres una hembra No es alfa Tío Da igual De hecho Venga Al lío A ver De todos modos Abajo Debería de haber Muchos más animales Vámonos Es que no me quería Enfrentar al Al líder tigre Como siendo una cría Pero bueno Que da igual No hay nada Perfecto No te pongas No te lo comas Tú marca la zona Por si acaso Ok ¿Y ahí arriba? Muy bueno No, en serio Que ahí arriba Son crías de león ¿No? Todo se podía subir ¿No? De coño Vale Vamos a ir a por el tigre El tirón Porque me estoy viendo Que me voy a parar aquí Y no me va a servir de nada Y vamos a llegar A los 60 años Y mal ¿Vale? Oh, sí Licaones Venid a mí Se van a poner malo En cuanto le meta En cuanto lo mata El primero Se va a poner malo Y lo sabéis Oh, no Oh, no Perfecto Vale, perfecto Ahora Joder Eso es de O sea Cuando lo estoy comiendo Cuando lo estoy comiendo Coge y aparece Y se pone mal El señor ¿Vale? Me encanta Que pase eso De verdad Bueno Vamos a buscar Al líder tigre Que está Que está Rodeado De tigres No, chaval No Venga Hola Hola Perfecto Voy a marcar Esta zona También ¿Por qué no? Tú no eres El líder tigre ¿Verdad? No tiene pinta ¿Eh? Vale ¿De dónde sale? Ha venido de abajo Claro Pero ¿De dónde ha salido? No No ¿De dónde ha salido? Vale A ver Madre mía Me parece que es ese cacho De trozo de tigre A que tengo que ir a por él Ahora Ostras Hostia puta Verás Verás Lo puedo hacer Lo puedo hacer Y lo voy a hacer Primero hay que mermar Su número ¿Vale? Madre mía Eso que es Ataque combinado Mira Mira No me han visto Todavía Ahora 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 Y todavía No me han visto Cómete a este Cómete a alguno Porque Verás tú Son esos temblores De verdad Por Dios No, no, no No sigas comiendo No sigas comiendo Venga Que vas muy bien Venga 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 Ahí está Coño Este puesta a veces Oh Hay un inventario lleno Espérate Venga Lo tenemos aquí Oh, oh Me ha visto Vale Nací preparado Utiliza la lima de uñas Buah Ahora Pero Ahora Va Ahora Y ahora comete al líder tigre Y gana su fuerza ¿O no? No Tío, de verdad Eso No me lo hagan más Joder De verdad Que asco Que coraje En serio Que hagan estas cosas Vale ¿Qué vamos a hacer? Vámonos a Bueno Tenemos que volver Hasta el área De Doubensaka Para encontrar El El bullín este ¿Vale? Y nos queda Relativamente poco Y hay que cambiar De generación Dos veces Ojo ¿Perdona? ¿Qué hace? Alas Coño ya Vale Vamos a ir moviéndonos Ya Porque vaya tela Vamos Venga 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 Vale ¿Qué rango soy? Veterano ¿No? A ver si tengo suerte Ahora ¿Perdona? Ah 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 Venga Ah ya A ver si me puedo quitar Toda la toxicidad A ver No hay nada ¿Pero hay una hembra aquí? No me digas Que se han comido A la otra Obviamente Obviamente Tenía que ser Desesperada Obviamente ¿Verdad? ¿Para qué? Parmaco Perfecto Pues ni me voy a molestar ¿Vale? Vamos a ir aquí arriba Que debería de haber Esta zona la tenía Conquitada también ¿Verdad? Un picante ¡Bum! Y ¡Bum! Los muertos Los muertos Esta zona A ver A ver Creo que sí No, claro Fue aquí Esta es la casa De papá y mamá Vale Pues vamos a ir A Llamanote Eh, que puedo tirar Tengo cosas muy buenas Tengo cosas muy buenas Tío Recupera vida Y reduce toxicidad Este es pequeño ¿No? Vamos a quitar esto A ver que me dan Más, nena Vale Vale Vale, voy a hacer una cosa Voy a pillar Vamos a cambiar La generación ya, eh Aunque sea con la desesperada esta Pero como tenemos que cambiar La generación dos veces Lo vamos a hacer, ¿vale? Ven aquí Eres la mujer de mis sueños Nunca te lo había dicho, ¿verdad? Porque es mentira ¿Dónde está ahora? ¿Qué ha cambiado? Y ahora es alfa Ahora es alfa, claro De repente se ha convertido Ahora, de repente Es demasiado buena para mí En fin ¿Cuánto me falta para... 1800 calorías, eh No sé yo si voy a encontrar algo aquí, eh A ver, esto estaba Llemito de bicho Pero vamos Estaba, ¿verdad? Ahora no, ¿verdad? No, ahora está A medio vacío, vaya Esta no me la puedo comer Aunque quiera Así que no lo voy a atacar No tiene sentido ¿Quién está ahí? Otra, claro que sí Ahora solo hay de los posaurios ¡Qué casualidad! Vaya Me cago en vuestro puto Lo decía de coña Pero bueno, se ve que no Bueno, ahora con un poco de suerte Ha vuelto a cambiar ¿Vale? La hembra Me parece un poco ridículo esto Pero bueno Tenemos 14 años Para llegar a Dubenzaka, eh Matar 40 animales Y consumir lo que viene siendo Un montón de calorías ¿No? No, cambiar de generación O sea, follar dos veces Está complicado Venga Venga, ha cambiado otra vez ¿Veis? Ha cambiado la... Vale, voy a hacer una tontería ¿Vale? Comida económica ¿No? Tengo tres Voy a comer Pillar una hora Porque... Vamos, mira Venga A ver ¿Ahora qué eres? Ahora... Alfa otra vez Claro que sí ¿Puedo dormir aunque sea? No puedo... Ah, sí Bueno Por lo menos Me bajo la toxicidad Y un problema menos Hablando del cual Venga Me interesa quedarme La lima de uñas Por si hay un apuro ¿Vale? No Pero vamos Que... ¿Qué hora es? Digo a decir Tengo ocho años solamente Todavía tengo tiempo Para encontrar Una hembra A la que le resulte Atractivo Una hembra interesada En cambiar su material genético Conmigo Eh... Nada, tío ¿Qué hago? Eh... Tengo comida de primera Tengo agua embotellada Que también entiene al hambre Eh... Otra de comida económica Voy a usar, ¿vale? Y me dan agua... Tiene agua embotellada Que no me sirve de mucho Así que voy a... Usarla Y me dan... Una lima de uñas A ver No... No me interesa tener dos... Dos limas... Hola papá Hola mamá No me interesa tener dos limas de uñas No os voy a mentir Vaya hombre Ok Bueno pues a ver que tal De momento vete dando prisita ¿Vale? Al final estamos completando Todos los retos Lo que pasa ya Tengo mis dudas De si estos Los vamos a poder completar De hecho tengo mis dudas De que vayamos a sobrevivir A la línea de manote este Ahora solamente hay Hay diloposaurios En todas las zonas ¿Cómo os quedáis? Que los puedo atacar Me pueden atacar también Cosa que no quiero Pero es que no te los puedes comer A ti si te puedo comer ¡No! ¡No te pongas! ¡No te lo comas! ¡Ay Dios! Ya se Ya se cual va a ser mi final Encima Encima Madre mía que tienen Un radar Los de esto De verdad Tienen un radar Los 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 que hay más Digo es Los cocodrilos Así de claro Vamos Te ven Aunque no te vean Es así Otro diloposaurio Esto suele pasar Cuando pasa Del año 60 ¡Oh Dios! Y eso también Y esto no son como Los pájaros normales Me ha matado De un Me ha matado De un hit Para que veáis Para que veáis Lo que es el Mesozoico Bueno Mesozoico Lo primero que me viene A la cabeza ¿Vale? Oye Baja Pero baja Pero baja No, no, no Baja Parece que tiene cuchillo Y todo Oye En serio Me te ha molestado A tu puta madre ¿Vale? Gracias Mira me ha hecho caso Ahora Mamá Mamá Dice ¿Qué hijo mío? Tu puta Y yo qué Ok Pues Vámonos de aquí Joder ¿Qué? No, no, no Yo soy bueno Soy bueno Y atractivo Por si acaso Venga Vámonos A ver Que se cuece por aquí ¿Había algún evento O algo? Ah, sí El famoso caballo de carrera Ha llegado a bosque de Shiguya No sé cuál Famoso será Pero Oh, gato Lo que Lo que se traduce Como comida Ah, míralo Tiene bridas Y todo Se llama bridas Madre mía Famoso caballo de carrera Venga aquí, anda Tiene una pinta Muy suculenta Con tu sangre ¿Eh? ¿Perdona? ¿Pero qué pretendes? Oye Que no puedo pasar No te lo comas ahora Pero es que no puedo pasar Ahora Bambi Oye Ya, eh Coño, ya ¿Eh? Ahora Ya no hay famoso caballo de carrera Ya está, ¿no? Oye, ya está, ¿no? No sé Repetitivos Por favor, eh ¿Y este me da algo? Número uno Vale, es la silla de montar ¿No? Imagino que solo para pura sangre Imagino Solo para pura sangre Muy bien Aumentará la velocidad ¿No? No lo sé Pero mira Hemos conseguido dos objetos especiales Oye Puto gato, de verdad Oye Otra cosa no Pero territoriales son ¿Eh? Por donde me escuta Me la voy a poner ¿Qué coño? Vivo al límite Madre mía Venga, a ver Venga Tenemos que llegar a dos Enzaca Bueno, ahora que lo pienso Hay muchos animales aquí Y necesitamos matar Muchos animales De hecho, mirad Lo que hay liado Aquí arriba ¿No había un montón De animales aquí? ¿O es posible? No Se ve que no Se ve que ya no Ay, Dios ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, no, no Que era broma Dios, de verdad No, a ti no Técnicamente me cuentas Como animal Qué cosa, de verdad Venga, vámonos Vámonos, tío Se acaban de cargar A mi hermano Vámonos ¿Tú quieres ser mi hermano? Hay un cocodrilo Que me percibe Pues se muere No puedes comértelo No puedes Pues nada Todavía nos quedan varios años Hasta los 75 años Podemos seguir Sin problema O sea Podemos seguir más Vale Pero bueno Lo malo es que Por culpa de que Este vídeo sea tan largo Que van a ser dos vídeos Ya, seguro No voy a poder Vale A ver Bullín Bullín hay que encontrar Hay que mirarlo todo Pasar por al lado de todo Y vamos a pillar la zona ya Para intentar cambiar de generación ¿Vale? También aquí A brindar Ahora hay pegadito al borde ¿Veis? Bullín 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 Venga A ver si Esto va a ser un cocodrilo ¿Verdad? Ah no Otro de los cofraudios Muy bien Permiso Permiso Tengo prisa Me hago viejo Literalmente Como no encuentro El bullín de los cojones Verás Alfa Esto no es Mobile phone Bla, bla, bla Jungle 24 No No Nada Hombre No No Eh Bullín Aquí está Perfecto Venga Pues nos queda un reto Y conseguimos las garras terribles Puedo hacerlo Ahora Para conseguir el reto No sé a dónde carajo voy a ir Voy a tener que volver arriba Ah que tengo que cambiar dos veces Que no cambié antes No cambié antes de generación O cambié cuando no debía ¿Verdad? Cambié cuando no debía ¿Verdad? Pues lo mismo tenemos un problema Vaya Pero bueno O no cambié Porque cambió la hembra Me da igual Tú misma Desgraciadamente No 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 puedo elegir mucho Así Bueno Puedo hacer lo siguiente A ver Cuenta como derrotado Catorce Pues todavía lo puedo conseguir Eh Eh Sí cuenta ¿Veis? Es un poco triste Tener que matar a los de mi especie Por conseguir un accesorio Un videojuego virtual Pero mientras no cometa asesinato Me parece bien Me da uno Me parto con el salto De verdad Sigo pensando Que es lo mejor Que le ha pasado A esta familia A esta familia Bueno Cuatro ataques Uno defensa Perfecto Venga Ahora tengo que pillar La estación de ciguillas completa Han aparecido bastantes bichos Así que perfecto Así que A ver si tenemos suerte Me quedan cinco años Está justilla la cosa Pero Pero creo que se puede conseguir A ver A ver Obviamente Venga Ojo Que digo Jaurio Venga Poquito a poco Con cuidado Se están moviendo ahí frenéticamente Ya lo estáis viendo Que bicho es ese Bueno Esto ya parece Cada vez más Parque jurídico Me voy a comer Al cocodrilo Obviamente Vale Estoy viendo eso No hace falta comer Pero bueno Yo quiero comerme a eso De verdad Archie Aeroptis Perfecto Venga Perfecto Venga Seguimos Que de todos los bichos Esto es el menos peligroso Que haya sido la pantera Bueno Este bicho tampoco Parecía muy Puto amo Ay Ay dios No Venga Yo lo consigo Lo conseguiré Todo sea por papá Y por mamá Y por la abuela Y por el abuelo Venga ¿Cuánto me quedan? Tres Tres Lo voy a conseguir Un puto conejo Que lleva aquí viviendo Desde que el tiempo es tiempo ¿Sabéis? Desde que empezó Todo el rollo este Del apocalipsis Lleva el conejo aquí Con chubasquero Claro Ahora todo tiene sentido Te quedo aquí Un perro también Me parte No Perfecto Hecho Puto perro Que me matan Que casi me matan Por dios Venga Ahora solo tengo que Cambiar la generación Una vez más Ok Tú Tú no Tú no ¿Qué? Que nos ha matado A los dos No me lo puedo creer Que me haya matado A mí Vale Pero que nos haya matado A los dos A la vez Ya es por joder Y no lo he conseguido Por nada No me faltaba Meterla en su sitio Literalmente ¿Vale? Qué asco de vida Esta De verdad Ay A ver cuánto he durado Madre mía De verdad No entiendo Por qué el mundo es así Me trata así de mal Una hora y media Casi nada Bueno Pues no ha estado mal Pues nada Tío De verdad Qué coraje Me da Por dios ¿Cuánto han sido? 120 108 mil Vale Maravilloso Ay Gatete ¿Por qué? Si hubiera matado Un poco más de Bueno no Si eso ya lo completé Era lo otro Soy el El diloposaurio 10243 Más mortífero Del universo Fascinante Bueno Pues nada Vamos a dejar Bueno Van a ser dos vídeos Al final Esta vez Lo voy a hacer al final Pero espero que Igualmente lo vea Le voy a mandar un saludo Y ya está De verdad Para que lo saludo A Cristian Pérez ¿Vale? Cubano chulo Que por cierto Es él Es que se vio en el vídeo Se vio en el vídeo Y me dijo Ay Mándame un saludo Y yo Me cae Y digo Vale Una vez más ¿Cómo es? Este ¿Vale? Que también ha jugado ¿Veis? Está bien Está bien Yo conseguí más Más puntuación Como podéis ver ahí abajo Pero bueno Que está muy bien Vale Pues eso Que ya está En el próximo vídeo Que nos toca Pues el elefante ¿Vale? Y en el próximo siguiente Pues como digo O juego Bueno El elefante Nos quedan por desbloquear El elefante Jugarlo ¿Vale? El moa gigante Que es muy Ya os digo Que es muy del estilo Del avestruz ¿Vale? Y el mamut Y luego Como digo Pues podemos jugar Algunos de los que tengo Por aquí Que no haya jugado ¿Vale? Que no son muchos En verdad Esto es que la verdad Me da mucha pereza Jugarlo Pero a lo mejor Viene bien Quizá juegue el gran gato Que aunque tenga Tres generaciones Creo que no lo llegue a jugar Pero por cambiar A un bicho pequeño Un poquito ¿Vale? Por probar un poco ¿Vale? Pero antes que jugar Con el cocodrilo Eso sí ¿Eh? Que por cierto Resistencia casi nada Pero bueno Vale Pero bueno De momento Como tenemos que seguir Desbloqueando animales El próximo vídeo Será el elefante Así que nada Espero que les haya gustado Los vídeos Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo